Los artistas continúan aquí en Saborentarima.com y estamos con un hombre que tiene un apellido de peso para la música en Cali Julio Cortés, bienvenido, esto es Saborentarima.com Gracias Pachanga, saludando a otros fieles televidentes que están encendidos aquí 21 años de realización del encuentro de melómaros y coleccionistas y hoy se le rindió un tributo con lo que más nos gusta a nosotros la música en vivo a la figura de Joe de Cuba, ¿cómo estuvo eso en Tarima? Bueno, gracias al señor, ha sido de buena aceptación nuestra música le hicimos un breve homenaje, igual arrancamos con temitas de Edi Palmieri, Rey Barreto, hicimos por ahí una especie de fusión con un tema de mi padre, que paz descanse como lo es Diablo tipo Somontuno y ya vino el corto homenaje al maestro Joe de Cuba porque es extenso su repertorio y fue de muy buena aceptación Julio, hablemos un poco del presente musical, ¿en qué estás? ¿proyectos nuevos? ¿cómo está la banda? ¿qué podemos contarle a la gente de Saborentarima? Bueno, ahorita estoy realizando unas producciones para hacer una fusioncita voy a tirarme otra vez al golpe criollo que suena un poco atrevido lo que voy a decir, no es que se esté perdiendo porque la salsa nunca morirá sino que ahora está cogiendo más fuerza como venía hace unos 20, 30 años atrás y eso es lo que hay que rescatar, la salsa de golpe que es lo que están escuchando de fondo y estoy puesto para eso, para hacer buena melodía así que el 2013 nos traerá muchas sorpresas y noticias, me imagino Julio pero yo siempre había querido preguntarte algo muy difícil ser el hijo del gran Tito Cortés en la música y un peso encima, ¿no? Bueno, de verdad es un gran honor llevar ese apellido pues tan grande que fue mi padre, que paz descanse un gran legado que nos dejó arranqué la música con él en sus boleros, guarachas, danzones y es una gran escuela, el cual fue una persona que dio mucho de qué hablar no solamente en Colombia, en Venezuela, México, Estados Unidos y esto ha sido una gran enseñanza lo que el viejo me dejó muchos me preguntaban, tú no cantas como tu padre pues le decía a la gente, somos 7 u 8 hermanos músicos y ahí estamos en el legado musical a mí gracias al Señor me premió con esto que es el piano, que es lo que más me gusta y ahí vamos Bueno, con Julio Cortés, un saludito para la gente de Sabor en Tarima.com que nos sintoniza y que les gusta la música de Julio Cortés Bueno, de parte de este servidor, deseándoles un feliz año en todos sus hogares, que mi Dios los bendiga y sigan conectados con Poncho Sabor Tarima ¡Sabioso! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, lluvia en el vibrófono! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video.